y ahí qué pasa gente qué tal cómo están bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de Fortnite antes de continuar gente agradecería que si no me estáis apoyando en la tienda con el código creador lo hicieran con el código EDIGYTU93 estamos a día sábado 16 de noviembre del 2019 en españa para que la gente quede su domenica y nada tenemos aquí nueva tienda ha salido nueve skin continúa la skin de Stormtrooper Imperial ha salido nueve skin como por aquí saqueado a ver saquea fosas saquea fosas si llamo saquea fosas nombre más raro 1200 pavitos 1200 pavitos viene con una mochilita tanque de torpedo saquea fosas y su piquito carga de profundidad esta es la tienda de hoy ha vuelto a salir la skin está súper tocha que está súper guapa la verdad no sé si comprarme la caderas imperiales pero fraynar escorpión experta intensidad y continúa la skin de imperio así que de nada gente esta es la tienda de hoy espero que les haya gustado si es así dará un pedazo de like y recordar utilizar mi código de creador que cada 14 días se quita de la tienda así que gente nos vemos en un próximo vídeo o próximo directo así que adiós